Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos este lunes 30 de septiembre de este año 2024. Bueno, la problemática científica, educacional, en mi país, nuestro país, la Argentina, es muy delicada. Se está produciendo un desfinanciamiento de la universidad pública. Esa universidad pública, especialmente la UBA, que tiene prestigio, no solamente en la Argentina, sino un prestigio internacional, a la que asisten estudiantes de distintos países de Latinoamérica. Esa universidad nacional, no solamente la UBA, está atacada, está descuidada. Y por ello, el miércoles 2 de octubre va a haber una manifestación multitudinaria, como seguramente pocas veces se ha visto en la historia argentina. ¿Por qué digo esto? Porque ya en abril, cuando había alguna cosita de querer privatizarla, bueno, salieron un millón de estudiantes por las calles de la República Argentina. El miércoles pueden ser 2 millones, se piensa eso. Porque son 2 millones justamente los estudiantes universitarios en la Argentina, de los cuales 1.800.000 son egresados y estudiantes de la universidad pública. Y quiero recordarle a los argentinos y a todo el mundo que Argentina en 1874 logró, como segundo país del mundo, que la educación pública fuese gratuita, pública y laica. De manera tal que, en el convencimiento, que sin educación, sin ciencia y sin tecnología, es muy difícil poner máquinas de movimiento y darle trabajo a la gente. ¿Esto quién lo dice? Yo, lo digo yo, un periodista argentino, Jorge Romano, dedicado hace 35 años a la difusión de temas industriales, empresariales, pero fundamentalmente de temas científicos y educativos. No hay ningún país desarrollado del mundo que no apuntale muy fuerte con su presupuesto de Estado a la educación, a la ciencia y a la tecnología. La educación, en principio, para todos, como debe ser. En nuestro país, la República Argentina, hoy, en ese sentido, estamos muy mal. Creo que esto es de conocimiento internacional a través de los distintos medios. Están publicando, lamentablemente, los dolorosos momentos que vivimos los argentinos, no solamente en este desfinanciamiento de la educación pública de la Argentina, sino también esta situación que ha llevado a nuestro país a tener un 52% de pobres y un 18% de indigentes. Algo impensado hace unos años en la República Argentina, para Argentina, para Latinoamérica, para el mundo, pero lamentablemente la situación actual es así. Por eso, entrevistamos para todos ustedes hoy al decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo Durán, un matemático, un científico, un docente, amigo, a quienes ustedes, por qué no, si no lo conocen, deben conocerlo y reconocer su labor docente importante para la formación de gente que Argentina necesita. Atención, Latinoamérica. Muchísimas gracias, querido decano Willy, por prestarte a esta charlita. Sé que estás reocupado, tienes que salir con el amor de tu vida. ¿Cómo se llama el amor de tu vida? Claudia, está acá al lado mío. Claudia. 35 años juntos. Ah, bueno, eso es para un amor de verdad. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en el sur, en Villa de la Angostura, en Inacayal, en el campo que tiene la Universidad de Buenos Aires. Qué lindo. ¿Y de ese amor tienen frutos? Tres hijos, hermosos, grandes. Santiago, de 33, matemático, vive en Barcelona. Manuel, de 28, ingeniero industrial, está por irse a trabajar ahora a Santander. También está por acá, cerquita mío. Y yo digo, la chiquita, que está por cumplir 23, estudia ciencia de datos por terminar su carrera de ciencia de datos. Bueno, específicamente en mi facultad. Me imagino que dicen que los padres se entienden con las hijas, mujeres con la mirada, ¿no? Yo creo que nos domina ella con la mirada. Nos domina. Dime, ¿tus padres viven, amigo? No, no, fallecieron jóvenes hace unos 30 años ambos. Ambos ingenieros, compañeros de facultad, ingenieros civiles. Mirá qué cosa. Fallecieron en la década del 90, fallecieron. Mi mamá primero, tenía 67 años, muy joven. Muy joven. Y mi papá con 72, un poquito después. Así que nada, un hermoso recuerdo de ambos. Y bueno, nosotros somos cuatro hermanos. Nos inculcaron ese amor por la ciencia, por la tecnología, por la educación. Y bueno, creo que fuimos consecuentes hijos de un matrimonio que intentó que sus hijos estudiaran y trabajaran en los temas que les gustaban, pero siempre vinculados a la ciencia. Qué privilegio has tenido, Willy, de tener dos educadores, como digo yo, imprescindibles e insustituibles en la vida de cada uno de nosotros, a quien le estamos haciendo un homenaje a tus padres queridos. Bien, ¿dónde naciste, amigo? Nací en Buenos Aires. Soy un porteño de pura cepa y viví muy cerca del gasómetro de la Avenida La Plata, ahí en El Maestro y Rosario, ahí muy cerquita de Rosario y Avenida La Plata, de la Iglesia Santa María. Digo, bueno, conoces el barrio, supongo, del Parque Río Adavia. Bueno, el barrio me hizo muy cuervo además. Qué gracia. Dime, ¿y a tus abuelos los conociste, Willy? No, solo a mi abuela, solo a mi abuela por parte de mi papá, que también falleció cuando yo era chico. A los otros tres, lamentablemente no. Bueno, conozco sus historias por lo que me han contado, pero lamentablemente conocí solamente a uno de los cuatro. ¿Cómo era Willy? ¿Cómo era ese pibito a los ocho años? Que ahora es el decano de la Universidad de Buenos Aires, nada menos. Bueno, pero a los ocho años estudiaba en el Colegio Chetino, ahí en Alberti, José María Moreno, ahí hice la escuela primaria. Qué lindo colegio. En el Nacional 17, Hidalgo y Rivadavia, hice mi escuela secundaria. Justamente ayer me junté con mis compañeros de secundaria, que algunos hacía 40 años que no veía. Qué lindo. Escuela pública, siempre escuela pública. Y bueno, y después entré a la facultad, de la cual hoy soy decano, ayer en el año 83, entré haciendo el último ingreso de la dictadura, justamente. Mirá vamos. Y así que pude estudiar en democracia, digamos. Entré a la facultad en junio-julio del 83, en los últimos tiempos de la dictadura, en la época de la primavera alfoncinista, digamos. Y bueno, pude estudiar en la facultad en democracia y bueno, formarme como licenciado primero, como doctor después en la facultad de ciencias exactas de la UBA. Hice una muy linda experiencia en la Universidad de Chile, después de algunos años. Bueno, y aquí estoy, peleando para sostener la universidad pública en nuestro país. Pensar que en el siglo XIX, 1874, Argentina tiene, creo que fue el segundo país del mundo, educación pública, gratuita y laica. No hay ningún país desarrollado en el mundo, lo vengo diciendo hace más de 30 años en televisión, que no haya apostado a la educación, a la ciencia y a la tecnología, materias en las cuales no se puede poner máquinas de movimiento y darle trabajo a la gente. ¿Cómo es la situación actual hoy de nuestra sagrada...? La situación es súper preocupante. Desde hace 10 meses nos gobierna un grupo de gente que cree que no hay que financiar la universidad pública, que cree que hay que desfinanciar la ciencia y la tecnología. Y como vos decías, no hay ningún país desarrollado en el mundo que crezca sin universidades, sin ciencia y tecnología. Y ya no es una cuestión de izquierdas y derechas. Hay muchos gobiernos de derecha en el mundo, el de Israel, por ejemplo, que invierte cuatro puntos de su PBI en ciencia y tecnología. Eso es muchísimo. Nosotros estábamos contentos porque este año teníamos que llegar al 0,4, diez veces menos. Bueno, esta gente nos va a condenar a algo así como el 0,2. Estamos ante un experimento que no funciona bien. Bueno, el índice general es que no se puso en práctica en ningún lugar del mundo y que por lo que estamos viendo no puede funcionar bien. Hizo aumentar del 40% al 53% la pobreza en solo 10 meses. Está desfinanciando la cultura, la salud pública, la universidad pública, la ciencia y la tecnología. No hay una sola mención en los discursos presidenciales al trabajo, a la producción, a la industria nacional. Nada de eso puede funcionar bien. Vamos muy mal así como vamos. Ojalá el miércoles haya una tremenda marcha en defensa de la universidad pública y de la ciencia, reafirmando lo que pasó el 23 de abril y que de alguna forma, si el presidente decide vetar la ley de financiamiento universitario, sea el Congreso el que se le imponga con dos tercios de los votos en ambas cámaras. Y esperemos que así sea. Noto en vos la pasión, ¿no? Por la enseñanza, por tu formación. Sabés que hacíamos, entre tantas cosas que hice en televisión, hice un programa que se llamó Elemento Vital con estudiantes secundarios, competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Muchos chicos, los chicos pasaron en la facultad donde estás, nada menos que como decano, haciendo carreras, ¿no? La escuela técnica que fue casi, ahí tenemos un gran problema también descuidada, ¿no? La escuela técnica. Dime, ¿por qué sos matemático, Willy? Yo creo que algo de herencia familiar tengo, como te decía, mis dos padres ingenieros, mis tres hermanos mayores, ya habían estudiado, ya se habían recibido en la facultad a la que yo entré, mi hermano mayor físico, el segundo matemático, la tercera bióloga. Creo que estaba un poco como señalado para ese lado, no siento que haya sido una presión, o al menos que haya sido una presión explícita. Siempre vivimos en un ámbito donde la matemática, la física, la ingeniería, la ciencia era como muy valorada, muy respetada y muy discutida en el seno familiar. Y bueno, creo que esa formación familiar me llevó para ese lado, estoy muy contento con la carrera que elegí y bueno, nada, después pude perfeccionarme en la Universidad de Chile con el grupo de ingeniería industrial, que es uno de los grupos más potentes de ingeniería industrial que hay en el mundo. Y bueno, eso como que de alguna forma fortaleció mi formación hacia un lado un poco más ingenieril, o hacia la matemática aplicada, que es lo que me dedico hoy. Y bueno, creo que pude hacer una carrera desde esa formación básica hasta la especialización después, que me ha llevado a donde estoy hoy. Estoy pensando que, de vez, hay dos sensaciones que deben estar atravesándote, que es la tristeza y la bronca. Sí, totalmente. Totalmente, porque yo lo decía ayer en alguna entrevista que me hicieron en un medio colega, lo que se rompe en 8 o 10 meses puede llevar 8 o 10 años recomponerlo. Y estamos en ese camino inverso al que deberíamos tomar, sin financiación, con la ciencia paralizada, con muchos colegas que se van del país, o que se van a universidades privadas, o que se van a la industria, y va a ser muy difícil poder sostener una universidad pública de calidad como la que tenemos desde siempre. Mis amigos chilenos siempre me lo dicen, se sorprenden que, más allá de los vaivenes políticos que la Argentina tiene desde siempre, siga formando los recursos humanos de calidad que forma. La semana pasada se hizo en Kazajistán la competencia mundial de programación. El equipo de nuestra facultad salió campeón latinoamericano y número 17 en el mundo, entre 140 participantes en la final. Seguramente mil participantes en todo el mundo en las instancias previas. Bueno, el mejor de Latinoamérica es el equipo de nuestra facultad, que se forma con nuestros docentes, que repite este campeonato latinoamericano al del torneo del año pasado, que por una cuestión logística se hizo en marzo de este año, de vuelta, posicionando a la UBA entre los mejores del mundo, en este caso en lo que es la programación, bueno, en lo que es una muestra de lo que formamos nosotros desde la universidad pública y de la calidad de nuestros estudiantes. Va a ser muy difícil sostener esa universidad pública de calidad si la desfinancian como lo están haciendo. Yo pienso... Y de ahí la bronca, lo que decís vos, de ahí la bronca, obviamente. De ahí la bronca. Vos sabés que, entre otras personalidades que... Yo entrevisté hasta al hijo, tengo mil años, hasta al hijo de Usai. Bueno, por supuesto a Paladini, a varios, ¿no? Tenemos tres Nobeles de ciencia en la Universidad de Buenos Aires. Tres Nobeles de ciencia. Vos sabés que un hombre que, de pronto, no era de izquierda, pero Usai, si resucita, se muere. Claro, claro. Por eso te digo, no es un tema de progresistas y conservadores. Directamente lo que están haciendo es casi, dejame usar el término, de brutos. Digo, no se puede sostener lo que están haciendo. Otra vez, anda a preguntarle al presidente de Uruguay, que es de derecha, si le parece bien que hay que desfinanciar las universidades y la ciencia. O falleció ahora, pero se lo podía preguntar a Piñera, fue presidente de Chile, y que, por supuesto, no desfinanció a la ciencia. Pero no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de no entender hacia dónde camina el mundo. Es muy raro, porque dicen intentar ser Alemania, Irlanda, países desarrollados, y van exactamente en el sentido contrario. Así como estamos, nos vamos a parecer mucho más a países que están muy lejos de ser lo que dicen que ser desde este gobierno. Como periodista dedicado a la cultura desde hace muchos años, te abrazo, te doy un gran abrazo. Desde nuestro modesto, nuestra besta labor, apoyo todo este movimiento que Jesús, Moisés, Buda, o el Sol en la Argentina nos ilumine, para que esta gente se dé cuenta, creo que no se va a dar cuenta, pero esperemos que sí, del movimiento en toda la Argentina, de bronca, de protesta, que se va a producir el miércoles 2. Pero bueno, yo que te tenés que ir, yo no te vas a librar fácilmente de mí, pero te pregunto, ¿ibas a la cancha con tu viejo? Mi viejo era poco futbolero, y vengo de una familia, excepto por el lado de mi viejo, vengo de una familia esencialmente riverplatense, porque mi mamá era de River, mi abuelo materno fue de los socios fundadores de River, ahí en la boca, y mis hermanos de River, pero un poco mi viejo y un poco el barrio me hicieron cuervo, así que iba con los amigos de mis hermanos, a ver a San Lorenzo. Con los amigos de tus hermanos. Hasta que pude ir solo, hasta que pude ir solo al viejo gasómetro, que ya cuando tenía 11, 12 años, eran otros tiempos, mis viejos me dejaban ir solo, yo ya era socio de San Lorenzo, jugaba al básquet, ahí en el gasómetro, y entonces podía ir a ver el fútbol solo, así que hasta el año 79, el día del 0 a 0, contra Boca con el penal de Cosia, que estaba en la cancha, hasta ese momento pude disfrutar del viejo gasómetro, ojalá en el corto plazo volvamos a ver a San Lorenzo en Boedo, por supuesto. Para mí lo único importante es la construcción del estadio en Avenida La Plata. Estamos totalmente de acuerdo, ojalá que se dé, me parece que San Lorenzo tiene que volver a sus raíces, y sus raíces ahí, Avenida La Plata, hasta el 1700, se nos caerá algún lagrimón el día que pase, se me cayó, hace unos años algún lagrimón, cuando se inauguró el Pando, el estadio de básquet que está ahí a la vueltita, bueno, tengo mi abono ahí, voy cada partido de local a verlo, bueno, es parte de mis raíces y de mi corazón. Querido decano de una facultad importantísima en la vida de los argentinos, querido Willy, muchas gracias por esta charlita, decime, vamos a recordarle a la gente el horario de la marcha del día 2. Sí, sí, nosotros vamos a salir a la 1 desde Ciudad Universitaria, estamos convocando en el Congreso ahí a las 2 de la tarde, el acto empezará un par de horas después, pero la idea es llegar temprano para poder ubicarse, ojalá haya muchísima gente, como hubo el 23 de abril, es importantísimo que nos expresemos, y no solo en Buenos Aires, en todas las plazas del país, en defensa de la educación pública, de la universidad pública, de la cultura nacional, de la ciencia y la tecnología, la única chance que nos queda es arrancarle a este gobierno en la calle, con la movilización, el presupuesto que no quieren dar de manera genuina. Bueno, muchísimas gracias a tu amada esposa, que nos ha permitido este tiempito que me estás brindando a mí, y a mi audiencia argentinísima para todo el país, pero más que nada, hoy son las redes, entrevisto gente, a la que puedo decirle cosas que son ciertas, que de pronto lo han visto en China, y esto no es verso, el tema son las redes, vos sabés que el programa se llama Por la Vida, cortito, un matemático, pero te imagino con mucha sensibilidad y sentimientos, ¿qué es la vida? Uf, qué buena pregunta, la vida es por donde pasamos para intentar dejar algo, dejar algo para los que vienen después, porque quienes vinieron antes nos dejaron algo a nosotros, y yo creo que uno de nuestros objetivos en la vida tiene que pasar por eso, por dejar el mejor, en este caso país, ojalá mundo, el mejor país vivible para nuestros hijos, para quienes nos van a suceder, tenemos que trabajar para eso, y bueno, para eso tenemos que tener un poco lo que veníamos hablando, educación, universidad, cultura, ciencia, producción, trabajo, desarrollo, ojalá la Argentina pueda generar una propuesta para el corto o mediano plazo, que fortalezca todos esos principios que te decía recién, para tener un país mucho más vivible en el futuro. Querido docente argentino, querido decano de una facultad de la Universidad de Buenos Aires, de una facultad tan importante en matemática, física y química, son las materias que se hacen crecer a los chinos de una manera, crezan 600, 700 mil ingenieros por año, así que por tu labor, muchas gracias querido maestro, y por este tiempito que me has brindado, no te vas a liberar fácilmente de mí. Por favor, a disposición para cuando quieran, y muchas gracias por seguir defendiendo la ciencia, la universidad, y visibilizando el problema en el que estamos viviendo hoy. Hasta siempre amigo, chau. Y nos vemos el miércoles en la plaza. Si Dios quiere la Virgen, chau. Un abrazo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!